Yo tenía una enfermedad con ataque y fiebre mala Y me decían los doctores que ya yo no me sanaba De ese disco Cartagena me metí a conversación Y a mí se me caía en la salada del corazón ¡Qué rico! ¡FM2! De mi enfermedad no me dejo yo De mi enfermedad no me quejo yo Si fue Jesucristo que me la mandó Si fue Jesucristo que me la mandó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Esa fiebre mala acaba conmigo Esa fiebre mala acaba conmigo Ese era el deseo de mis enemigos Ese era el deseo de mis enemigos Bueno todos vivos muchachos Te viste goleando Bolita Ahora De mi enfermedad no me quejo yo Y fue Jesucristo que me la mató Y fue Jesucristo que me la mató Ese era el deseo de mis enemigos Y se fue Jesucristo que me la mató 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 Esa fiebre mala acaba conmigo Esa fiebre mala acaba conmigo Ese era el deseo de mis enemigos Ese era el deseo de mis enemigos Uno ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!